Yo también la quería, pero creo que ya no está. ¿Dónde estás? Pues un gran reconocimiento. Ay, yo estoy feliz y agradecida porque todas estas cosas hermosas y estos... El hecho de que nos tomen en cuenta y que se nos reconozca una labor, una entrega con profesionalismo y dedicación en lo que hacemos, es maravilloso para todos, en diversos rubros, porque se otorgaron reconocimientos en diversas áreas. Pero qué padre, incluso compañeros del periodismo, maravillosos, que compartimos estos momentos tan padres, ¿verdad? ¿Cómo ves tu relación con la prensa, Carmen? Ay, pues que somos... Y hacemos una sinergia maravillosa y sinvergüenza, ustedes con la Campo y la Campo con ustedes. Oye, Campo... Creo que tenemos una muy buena relación, siempre, siempre. A pesar de que has pasado por momentos a lo mejor complicados, donde la prensa ha estado un poquito insistente, tú siempre nos tratas bien y siempre ha sido... Sí, 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 digo, fue un poco más tirante cuando estaba yo en... ¡Ebria, sola y devastada! Pero, bien, siempre ha sido... Y mucho más en la actualidad, este... Hemos tenido una relación muy padre, muy agradecida yo con ustedes y... Yo siempre he creído que somos una gran familia y... que merecemos respeto un mundo y que nos necesitamos todos, ¿verdad? Claro. Oye, pero, ¿qué opinas? Como Jorge Salinas, por ejemplo. Fíjate que no sé qué pasó ahí, algo medio... medio vi. Este... Pues que tuve una fricción con ustedes, compañeros. Y... pues tan sencillo como que creo que hablar. Eh... sí. Claro que hay compañeros de los medios. Que son muy contados, pero sí los hay. Que, este... Pues claro que te paran los pelos así hasta el cielo, pero... Pero creo que hablando se entiende la gente como siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero jamás ofendernos, como decirnos mugrosos o muertos de hambre. No, 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 no. Todos merecemos respeto y no merecemos ocupar ese tipo de palabras y de vocabulario ofensivo y denigrante para los compañeros de la prensa. Porque además, eh... gracias a su trabajo, ¿sí? Es que, eh... todo lo que hacemos, pues se da a conocer en la televisión, en los medios, en los periódicos, en los impresos, etcétera, etcétera. Y nadie está para denigrar, ni humillar, ni descalificar a ningún ser humano, ¿sí? Porque creo que su trabajo, ¿sí? Es un trabajo muy sacrificado, de mucha entrega, muy desgastante, de mucho sacrificio. Entonces, pues merece mucho respeto. Siempre, siempre, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. ¿Sí? ¿Algo más? Preguntemos... lo que te preguntemos siempre has tratado tú de contestar bien, ¿no? El tema de Andrés García ha sido un tema que nosotros siempre te hemos insistido. Sin embargo, es un tema que tú has guardado en esta ocasión... Ya no me preguntes por él. ¿Por qué? No quiero saber ningún tipo de situación, este... con el tema de Andrés García. Pues, ¿por qué no? Porque me puedes preguntar, eh... ¿Cómo te está yendo la obra de Rojo 33? Y tres en mi papel de perversa y malévola y villana y... Mala, mala, en teatro en breve. ¿No está puro rojo en tu vida eso? No, 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 no. Es que... Porque hay muchas cosas que estoy haciendo y... Ya no hay Andrés García. Desde hace mucho en mi vida ya no hay Andrés García. Y ahora pues ya no existe Andrés García. Entonces existe otra persona, ¿sí? Y ya no quiero hablar de Andrés García. O sea, por mí ya no quiero hablar de Andrés García. Ya me llegaron al tope. ¿Por qué? Pues por respeto a mí misma. Porque ya no se me da la gana hablar de Andrés García y punto. Porque me merezco el no hablar de él. Porque fueron muchos años y mi vida no depende de la vida ni de la historia. Carmen Capuzón no tiene una historia. Es única e irrepetible. Es un ícono para este país en muchos lados. Soy un gran referente de resiliencia y de muchas cosas, de empoderamiento en este país. Y para las mujeres y para los seres humanos y para la comunidad gay que tanto amo. ¿Sí? Y que agradezco su cariño. Sin embargo, ustedes te molestan que te hicieran ir a la historia. Para su miniserie. O sea, tú sí vas a estar bien. Ay, no, 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 no. A mí, muchas gracias. O sea, a mí ni me han hablado ni nada. Pero bueno. Ya sabes que ahora los toman sin hablarles. Dejarías que se utilizara tu nombre. Ya viste la serie de Vicente. Este. Mira. No, no, no se deben escribir cosas a los hechos. Simplemente a mí no se me da la gana la gran jujecia y se acabó el punto. Pero... Otra cosa. Está la obra de Rojo 33. No, pero tomarás cariño en el asunto si sales en la serie también. Pueden preguntarme todo lo que quieran de Rojo 33, de mi papel. Es una chulada que tengo un compañero que es un actor maravilloso que es Miguel Garza. Que yo estoy en mi intensa, en mi mala. Y bueno, que vamos a hacer otros capítulos de como dice el dicho con Carlita Zuki. Que ahorita estábamos hablando justamente. Oye, ¿y qué opinas de Leonardo García? Que dice que ya no se acuerda de su papá. Que el duelo ya pasó y que ya no quiere hablar de... No, yo no sé. Yo quiero mucho a Leonardo y quiero mucho a Andresito. Sí, porque yo conviví mucho con ellos. Antes de conocer a su papá. Ok. Sí, porque nos conocimos muy jóvenes en la cuestión del modelaje. Siempre los recuerdo y yo los respeto y los quiero mucho. Siempre, siempre, siempre. Ya, el rollo de todo lo demás que estén viviendo aquí en su... De la herencia y todo eso. No, pero a mí qué me va a interesar. Ey, ey, el Marichuy. ¿Qué tal te dejó algo? ¿Eh? Oye... ¿Qué tal te dejó algo de la herencia? No te dejó herencia a ti también, Carmen. Podría ser. Miren niños, si me dejó herencia o no, pues ya Dios lo sabrá y el mundo también. Niños, ya pórtense bien. Carmen, nada más una pregunta. Es que si necesitarías saber, es tajante que no quiere salir en su bio serie. ¿Le mandaría si utilizaras mi imagen? Pues a mí no me han hablado para salir de mi zona serie. Y obviamente tienes que consultarme y hablarme porque hoy, el día, todavía se pone más complicado ese tema. ¿Por qué? Pues ya es que ahora ya no pide el permiso, ¿no? Y se lo saca. Ve lo de Vicente Fernández. Bueno, amigo. ¿Te ponen otro nombre y ya? Claro. ¿Qué son las papas? Carmina en lugar de Carmen. Pero pues mira, este... No, no se ha suscitado. Entonces, yo no puedo adelantar mi cabeza ni mis palabras a acciones que no están hechas. Entonces, ¿por qué no llevan los sesos? Como dice... Pero no lo tocarías. Pero bueno, sobre advertencia no hay engaño, dice Juan Gabriel. ¿Pero gustaría que te buscaran para que tú contaras bien tu historia? No, 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 no. Pues solamente los protagonistas conocemos la historia. Oye, Carmen, ya dice Juan Gabriel que sobre advertencia no hay engaño. Si los amenazas con demanda, igual ya no te toman en cuenta. ¿Qué? Mira, cuando las cosas se quieren hacer bien hechas, se habla. Cuando las cosas se quieren hacer mal, o sea, se te toma de cuenta para hacer una bioserie. Y lo hacen por la vía... Legal. Legal y correcta. Siempre hay, este... Posibilidades. Las posibilidades, claro. Eso quiere decir que sí puede ser. Cuando es a la mala, siempre hay problemas. Y cuando hay dinero de por medio también, ¿no? Todo lo que ya está hecho, claro, todo cuesta. En esta vida todo cuesta. Claro, gracias. 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 Gracias.